Chirusa una mañana cantó su vagallito y se va se gana por el lujo siguió la caravana y el alma del suburbio así gritó no dejes a tu viejo cuidado a Chirusa tu lujo es el demonio que causa una perdición y cuando estés muy sola sin una mala amiga has de llorar de pena tirada en un rincón has de llorar de pena tirada en un rincón en un rincón que tiene pinta de no una mina cualquiera no, desde ya tiene pinta de desde ya de mina de la rabal no le parece se me van los ojos tiene una pinta de rabalera y algo más yo hace tiempo que la conozco mi casa mi casa fue un corralón estoy sano oiga Chirusa presénteme yo soy Estela Milano y tanto gusto no hay de qué arrabalera como flor de enredo del concorrecido del callejón arrabalera yo soy propia hermana de la diga de mi compadro si me gano el morfidiario que me importa diccionario y hablar con disinción en un sello de nobleza se importa y adorabirse el rico voz del antorero si se le denocas yo de bailar un tanto de ruedas que cree en peso por eso de valor sentimental y al revolver mi palanca márqueme su firulete en el vente musical se conoce la gran siete mi marxapia arrabalera como flor de enredadera que creció en el callejón arrabalera yo soy propia hermana entera de grande y compadrón si me gano el mango diario que me importa el diccionario me ha hablado con disinción yo le pose chale nobleza jara me mentira a todos ellos tengo voz en don que bravo 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 bravo